Elijimos las palabras no terror. Pensamos que las palabras que Belisa da al maludo son no terror porque ella habla como la gente manipula las palabras que dicen los demás que crean problemas. El artículo habla sobre el término que Malú obtiene en el pasado lo que muestra porque pensamos que las palabras de dos palabras son no terror. Malú quiere tener poder y si es presidente tendrá el poder que desea las dos palabras no terror muestran que Belisa quiere que el mundo tenga paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!